La intro vamos a desarrollar este patrón para que quede uno uniforme, digamos Sería esto, mirá El B quinta arrancó El patrón sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tin, ti, ti, tun Ahí recién cierra, entero quedaría esto, mirá Y vuelve Y vuelve